buenas qué tal acá trader 2100 el mejor vamos a hablar un poco de la bolsa y un poco de de acciones en general para suscribirte al consejo del trade 2100 que te va a decir especialmente a vos puntualmente a vos porque lo voy a estar viendo controlando tu cartera cuando comprar y cuando vender 0 11 40 63 60 32 mensaje de whatsapp y el trade 2100 en persona va a estar mirando terminando y los números y te va hoy a estar diciendo voy a tener un reflejo de tu cuenta en mi sistema sólo vos tenés acceso a tu cuenta en fin puedes también preguntar si te surge alguna duda y le damos para adelante el costo de la suscripción es acorde al poder de compra y para que tengas una idea abajo de un m está menos de tres mil pesos empezó no acciones argentinas pgr 2 pg aún no veía pgr está tan pesos no así que acá se perdió enero sea como lo veas ajeno a eso y se ve por ejemplo que está mucho tiempo puede estar mucho tiempo en los mínimos y con la suba del del crudo pgr llegó acá más o menos al máximo anterior y esto es lo que se ve o sea que el precio obsila a lo largo de tiempo en un canal entonces posicionarse en pgr acá para ver si sube en pesos tiene su riesgo y no me gusta bueno hasta ahí te hablé de pgr siempre en la bolsa de valores una cosa es entrar a operar en cero con todo el poder de compra disponible y otra cosa distinta es que uno perdure y esté perdurando en el mercado durante años porque en algún momento algo malo te va a pasar y hay que saber resolverlo no sólo es tirar un unas liñitas así y decir uy se mueve el precio en un canal es mucho más complejo que esto como estaba hoy de afuera voy en en seders y demasiado está respetando los mínimos los mínimos claro tanto lío y está respetando estos mínimos de acá ves entonces lo vemos un poco más con lupa está a punto de llegar a una posibilidad si el precio llega acá abajo de en dólares si el precio llega acá abajo o sea proyectas mínimo proyectamos mínimos mínimos una cosa así un máximo una referencia del precio mínimo en fin o mínimo anterior viste si lo que es tirar horizontal la cosa es que viene abajo si lo puedes agarrar tenés una posible suba de un 9% en dólares y en poco en poco teórico tiempo lo que pasa que después hay que bancársela pero por ejemplo para mí es más sano buscar esta ganancia que arriesgarse en PGR que va a depender de una materia prima más de está en Argentina vamos a otra empresa vamos a ir a BMA que lo vemos dólar o peso dólar no BMA pasa que en las selecciones en las selecciones uno no se mete trata de obviar todo eso porque si no es hacer timba a ver quién gana sin embargo está por acá abajo el precio por sector de mínimos así que bueno está la posibilidad de al menos en un papel posicionarte para buscar una ganancia corto fíjate que el máximo anterior está ahí más o menos de un 15 o si te la querés jugar a ver quién gana si está en los K esto sigue para abajo si gana Macri esto se va un 200% arriba así que tenés la posibilidad de jugar TES bueno BMA pero yo te recomiendo que no te juegues nada el dinero cuesta ganarlo Galicia Galicia y acá no se sabe si sube o si baja cómo se va a saber esto no se sabe a mí me dan gracia los que no sé parecería que te vaticinan el futuro mirando un gráfico no se sabe acá si sube o si baja una de las dos cosas se va a cumplir incluso no se sabe de qué forma va a subir o va a bajar pero yo diría si se compra comprarlo bien abajo bien abajo acá en esta línea que está acá proyectada más o menos mínimo anterior un poquito más arriba ponerle ahí por debajo de los 10 dólares uno va armando su cartera el trae 2100 te arma 10 posiciones si te da el capital preferentemente en relación al dólar que lo mueva el dólar entonces si sube el dólar no te desvalorizas que no es el caso de Galicia y si sube la acción pues ganas además de haber comprado dólares puedes operar mediante un broker o mediante un banco me da igual solo vos tenés acceso a tu cuenta y bueno pues suscríbete che esto es un ejemplo solo y vos no te gustaría que traes 2100 diga cuándo comprar y cuándo vender posibilidades en la bolsa está lleno después hay que tener paciencia hay que tener paciencia siempre hay que tener paciencia a ver x el precio de la materia prima del acero está bastante por arriba así x es una empresa que a mí yo siempre le he tenido un cierto grado de desconfianza la materia de prima está del acero o está arriba sin embargo hay un desabastecimiento en fin bueno da para una ondulación más pero ojo ojo te mando o sea te mando un abrazo che dios te bendiga y la bolsa de valores tiene cierto riesgo porque ponerle por ejemplo si uno pero cuál es el riesgo es perder todo no es que quizás hay que tener paciencia y hay que esperar porque ven yo acá por ejemplo digo bueno espero la ondulación por un porque yo supongo que va a subir bien supongo pero de golpe me baja el precio de la materia prima de la bobina de acero salgo con pérdida no voy a salir con pérdida no voy a salir con pérdida si yo sé que el precio se puede recuperar más o menos rápido la próxima referencia del precio está acá entonces no pasa nada si el precio baja hasta acá los fatalistas van a decir uy un hombre cabeza a hombro que yo peso todo es probabilidad sin embargo si uno ve que efectivamente el precio del acero empieza a bajar mucho que el precio no logra subir quizás conviene asumir una pérdida asumir una pérdida ponerle de un 15% y ganarlo en otro lado antes que quedarse como cabeza dura y viendo como se baja el precio tac tac y después es estar dos años esperando si porque si un mes si el precio baja de nuevo acá el tiempo pasa hasta que sube dos años entonces es mejor salir con menos 16% hasta esperando dos años y sin embargo a veces uno no puede detectar bien esto a tiempo te estoy contando la realidad de la bolsa de valores no te estoy vendiendo espejitos de colores y a veces el papel un papel se baja escuchenme los papeles bajan en fin pero teniendo disposiciones estando pendiente a porque sube o porque baja uno la va piloteando te mando un abrazo y te aseguro que te conviene que el trader esté analizando tus números y esté mirando los papeles que tenés antes de vos ahorrarte una suscripción igual vos vas a hacer lo que a vos se te dé la gana en tu cuenta escúchame es obvio no solo vos tenés acceso a tu cuenta yo voy a decir algo y vos si querés lo sé si no no pero te conviene mucho más que el trader te diga no acá hay que salir de China che o que te diga no mirá si x si pero ahora x no y ahora hay que vender x te conviene más hacer el caso no te estoy diciendo que ahora hay que vender x x está en compra pero te conviene más bajar el costo de suscripción y tener el trader que te diga eso que no pagar la suscripción y que no te diga el trader eso esto y estar dando vuelta y tratando de adivinar qué hacer o a ver qué dice uno a ver qué dice otro en fin te mando un abrazo vos sabrás qué hacer la bolsa de valores para mí es el mejor instrumento financiero que existe bueno pues todas las cosas tienen su riesgo todas los que hasta tener el dinero en un banco tienen su riesgo bueno te mando un abrazo te mando un abrazo y te mando un abrazo te mando un abrazo Gracias.